¿Ha escuchado hablar de las mariposas que producen sonido? Estas son las mariposas tronadoras, cuyo nombre genérico es Amadrías. Pero lo más sorprendente es que el ecólogo costarricense Julián Munginájera es quien las ha puesto en escena, no solo por sus estudios científicos, sino también por su inclusión en producciones para la televisión de la BBC en Londres, la Universidad de Oxford y la National Geographic Society de los Estados Unidos. Si trato de recordar en estos 20 años de trabajo cuál fue el que más me llenó, el que más me impresionó y me admiró, fue cuando logré encontrar el mecanismo que usaban las mariposas del género Amadrías para sonar. Ellas producen un sonido, lo cual es totalmente anormal. Las mariposas todos sabemos que son animales silenciosos, pero estas mariposas en particular, que viven en los bosques tropicales, especialmente en Costa Rica, utilizan sonido tanto los machos para comunicarse entre sí como las hembras para defensa. Desde hace algunos años, Munginájera es asesor científico de la BBC y sus conocimientos como investigador lo han llevado a trabajar en varias series. La gente de la BBC se interesó. En esa época, Sir David Attenborough estaba haciendo una serie que se llamaba Las Pruebas de la Vida y me pidieron que surgiera como asesor científico para la producción del área de mariposas, lo cual hicimos en Costa Rica. Y la relación ha seguido por muchos años, así que el año pasado trabajé con ellos también como asesor científico de una serie que se llama Mundo en Miniatura, en la cual presentamos un fósil viviente que habita en la zona de Limón, en Costa Rica, y que estaba dentro de los organismos que ellos querían presentar como los primeros animales que salieron del mar hacia la tierra. Para sorpresa de la comunidad científica, fue en Costa Rica donde se descubrió este gusano aterciopelado, el mayor en la especie de los onicóforos, de unos 22 centímetros de largo, que lo convirtió en único en su especie. Su estudio profundizó en los 500 millones de años de evolución, por lo que se puede decir que son considerados fósiles vivientes. Para algunos, Julián tuvo la virtud de buscar un tema de investigación que le permitiera hacer ciencia con pocos recursos y para ello utilizó la creatividad. Eso le permitió posicionarse como un científico de talla internacional dentro de la zoología. ¿Cómo evalúo la labor de Julián? Julián es un científico excepcional, es como muy pocos en este país. Sin embargo, tiene muchas facetas y entonces no solo se ha dedicado a la ciencia, sino que también se ha dedicado a la producción de libros y se ha dedicado a la fotografía. Dentro de fotografía, puedo contar que yo cuando era estudiante aprendí en los años 70, monté mi propio laboratorio y a veces me ayudaba económicamente tomando fotografías en bodas, en bautizos, pero mi deseo era hacer fotografía artística. Sus fotografías han sido publicadas en libros y revistas de Europa, Estados Unidos y Costa Rica. Nació en San José en 1960. Estuvo becado en el Instituto Esmisoniano. Ha sido miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y también ha sido editor científico de varias revistas nacionales y extranjeras. Pero aquí deseamos resaltar su trabajo primero como editor científico de la revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa Rica y ahora como su director. El logro que más me enorgullece fue básicamente mantener la revista con el nivel de calidad que la recibí. Hay que recordar que Biología Tropical era una revista internacional desde que empezó en 1953 y haberla dejado cuando yo dejé el puesto de editor en el primer lugar del escalafón de revistas de toda América Latina, así como el producir una edición digital. La revista de Biología Tropical es una de las revistas científicas que más años tiene en el mundo de estar en Internet. Monge Najera no solo consiguió un sitio en Internet para la revista de Biología Tropical, también es uno de los creadores de TropicNature.com, un espacio académico dedicado a la difusión de temas sobre Biología Tropical, Educación a Distancia y Fotografía. Ha sido investigador a Don Orin del Museo Nacional de Costa Rica y del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Julián es una persona muy ordenada y eso le ha permitido hacer un trabajo sistemático, muy detallado, muy concienzudo de los temas en los cuales ha decidido investigar. Ese es uno de los aspectos humanos más destacables. El otro yo creo que es una persona muy apasionada. Y entonces, de igual manera, así se ha tomado la vida, se ha tomado la ciencia y su vida personal. Su producción la recogen decenas de artículos divulgativos y más de 16 libros como autor o coautor y 39 publicaciones especializadas en importantes revistas académicas de Francia, Alemania, los Estados Unidos e Inglaterra. En este momento es director de producción en la Universidad Estatal a Distancia. En el área de educación, el estar trabajando con libros para estudiantes, generalmente de estudios generales, poder darles materiales de calidad, actualizados, que provengan de buenas fuentes, me permite ver de inmediato el efecto de ese trabajo. Cuando uno publica un trabajo científico, a veces pasan años antes de que sepa quién lo utilizó, que si le sirvió de base a un nuevo descubrimiento, pero cuando se elaboran materiales de texto, y ya no solo libros, sino materiales digitales, multimediales, como hacemos ahora, uno sabe que al año siguiente habrá miles de personas que están aprendiendo, que se están formando con esos materiales, y eso da una gran satisfacción como maestro, como profesor. El trabajo de Julián es impresionante. Ha complementado los estudios de biología con el análisis de la historia científica costarricense y muchas otras áreas de interés que se tornan difíciles de resumir. Reside en Santo Domingo de Heredia, con su esposa Saidet Barrientos y sus hijos Andrés y Estefano. Si Julián llega a vivir 10 años más, probablemente su contribución más importante se torne hacia el estudio de la sexualidad humana, que es en lo que ha venido invirtiendo energías últimamente, y de lo cual apenas se está empezando a publicar, y yo le daría tiempo.